Era hace una vez un óvulo que tenía que pasar por el ciclo menstrual, el cual dura de 21 a 40 días. El primer día llegó la hemorragia, ella es el comienzo de cada ciclo menstrual, y el ciclo menstrual se divide en tres fases, folicular, ovulatorio y luteínica. El óvulo tenía miedo, no sabía si sería expulsado junto con el endometrio, como sus demás ancestros, o sería fecundado hasta convertirse en un humano. Es así como llega la menstruación, es decir, el desprendimiento del revestimiento interno del útero, el endometrio. Acompañado de hemorragia, tiene lugar en ciclos aproximadamente mensuales, por lo general dura de 3 a 7 días. La acción hormonal que fuerza al útero para que desprende el endometrio marca los años reproductivos de la vida de la mujer, que se extienden desde el comienzo de la menstruación, menarquía, y siguen durante la pubertad y adultez hasta su cese, menopausia. Como les dije, el sueño del óvulo era llegar a ser humano de carne y hueso, pero dependía de otros factores para llegar a eso, y aunque temeroso, debía seguir con su proceso o de lo contrario jamás sabría si lo lograría o no. Al principio del ciclo, el cuerpo envía una señal al cerebro para que se empiece a producir hormona foliculoestimulante, que es la principal hormona en la maduración de los óvulos. Así es como el óvulo sigue madurando. Cada folículo contiene un óvulo inmaduro. El primer día del periodo, al nivel de los estrógenos, es el más bajo de todo el ciclo. A partir de ese momento comenzará a aumentar. El óvulo madura dentro de un folículo a medida que este aumente de tamaño. Al mismo tiempo, el incremento de estrógenos garantiza que el recubrimiento del útero aumente de grosor. Este proceso garantiza que el óvulo fecundado cuente con todos los nutrientes que necesita para crecer. Los niveles de estrógenos siguen aumentando y provocan un incremento de la hormona alutinizante. Este aumento de leche proporciona al óvulo que esté madurando el impulso final que necesita para que finalice el proceso de maduración y sea liberado del folículo. Este proceso se conoce como ovulación. En un ciclo habitual, la ovulación se produce el día 14, pero no siempre es así. Depende de la duración del ciclo de cada mujer. Después de liberarse el óvulo, se desplazó por la trompa de falopio hacia el útero. El óvulo puede vivir hasta 24 horas. Los espermatozoides por lo general sobreviven entre 3 y 5 días. Por lo tanto, los días previos a la ovulación, el folículo comienza a producir otra hormona. Esta se llama la progesterona. Esta se continuó formando el recubrimiento del útero con el fin de prepararlo para recibir un óvulo fecundado. Mientras tanto, el folículo vacío comenzó a contraerse, pero continuó produciendo la progesterona y estrógenos. En estos momentos, es posible que se experimente lo que se denomina síndrome premenstrual. Sensibilidad en los senos, hinchazón, letargo. Y si el óvulo no se ha fecundado cuando el folículo vacío se contrae, los niveles de estrógenos y de progesterona disminuyen porque estas hormonas ya no son necesarias sin los elevados niveles hormonales que ayudan a mantenerlo. El grueso recubrimiento del útero que se ha formado comienza a romperse y se comienza a expulsar la menstruación. Y así fue como el pequeño óvulo que se había estado esperando salir no fue fecundado, sino que fue expulsado junto con el endometrio.